En estos momentos, amigas, amigos, las autoridades municipales encabezadas por el ciudadano doctor Juan José García López y desde luego contando con la presencia del contador público Abel Morales, Gallardo Morales, perdón, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y regidores del ayuntamiento, se procede al corte del tradicional listón. Una, dos, tres. ¡Bénjamo sigue adelante! Inauguración de la urbanización integral y sustentable de la calle Morelos ¡Bénjamo tiene rumbo!